Estamos en el segundo cuarto Es el partido de Panthers contra Legionarios Sacan la jugada y movimiento del número 9 Lanza el pase y es completo El marcador actual es 16 puntos Panthers 0 puntos Legionarios Tenemos la patada de kickoff Hay un tiempo fuera pedido por el equipo de Legionarios Entre el equipo de Legionarios Panthers contra Legionarios, categoría juvenil Sale la jugada, pierde el balón Parece que lo alcanza a recuperar Vendrá segunda oportunidad Segundo down y me parece que son casi 11 yardas por avanzar Sale la jugada, el centro un poco muy bajo La hace personal el coreback Parece que se queda unas 4 yardas Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad y 4 yardas por avanzar Sacan la jugada con su corredor Va por el centro pero la defensa se cierra Ay no, no permite mucho avance Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad parece que vienen los equipos especiales Sale la patada Prefiero dejarla botar No hay ningún riesgo Entrará la ofensiva De Panthers Primera oportunidad 10 yardas por avanzar O sea, en la jugada El pase es completo Tiene el primero y 10 Pero hay un pañuelo en el terreno de juego Dos pañuelos Esperamos a ver que indican los oficiales Parece que es en contra del Legionario Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sale la jugada Lanza el pase Se le va de las manos Segunda oportunidad Segunda oportunidad Después de ese pase incompleto Hay unas 10 yardas por avanzar O sea, y la jugada la hace Se la dan a su corredor Que entra por el centro Alcanza a tener unas 5 yardas me parece Cuatro dice el oficial Segunda oportunidad Siete yardas por avanzar Sacan la jugada Lanza el pase Tiene al hombre Es completo Lo alcanzan a taclear Antes de que llegue Vendrá la ofensiva Para su Próxima jugada Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Están cerca de la yarda 20 Lanza el pase Y le cae más cerca Al defensivo Que al receptor Vendrá Segunda oportunidad Segunda oportunidad Las nuevas 10 yardas por avanzar Sale la jugada Por poco Le caen las manos También al defensivo Si se alcanzaba A aventar La interceptaba Afortunadamente No fue la No fue la jugada Vendrá la tercera oportunidad Tercer oportunidad Sale la jugada Se Se Queda Un poquito lejos Al receptor Vendrá Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Van a intentar Una patada De Gol de campo Sale la patada Y No va a entrar Con esa jugada Nos vamos al medio tiempo Damos inicio Al tercer cuarto El marcador 16 puntos Panthers 0 puntos Legionarios Sonidos 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 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Sacan la jugada con su corredor Hacen algunos movimientos Tienen unas 4 yardas Tiene la segunda oportunidad Segunda y 6 yardas por avanzar Sale la jugada con el corredor Se quedan 2 yardas El primero y 10 Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad, 2 yardas por avanzar Entra la jugada por el centro Y parece que tiene el primero y 10 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Sacan la jugada con su receptor Y la defensa como muro no deja avanzar Lo taclean atrás de la línea de golpeo Vendrá segunda oportunidad Segunda y 11 yardas por avanzar Movimiento del número 9 Se la dan ese jugador Lo taclean atrás de la línea de golpeo Los defensivos supieron ver la jugada Vendrá tercera oportunidad Va a ser tercera oportunidad Y largo por avanzar Parece que son unas Poco más de 15 yardas Sacan la jugada con el movimiento del número 14 Con el número 24 Logra avanzar algunas yardas Pero no las necesarias Para tener el primero y 10 Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Entran los equipos especiales Para la patada de despeje Lase personal El número 24 Era un engaño Sigue moviendo las piernas Y parece que tiene el primero y 10 Una jugada sorpresa De parte del equipo de Panthers Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Una gran jugada sorpresa De parte del equipo de Panthers Sale la jugada con su corredor Se quitan El tacleo Mueve las piernas Y vuelven a tener el primero y 10 Mueven las cadenas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sale la jugada La hace personal El coreback Se quita un tacleo Otro Pero los defensivos Nada más permitan Que tenga 4 yardas de avance Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Y 5 yardas por avanzar Sale la jugada Lance El pase es completo Con el número 27 Y sigue moviendo las piernas Y entra la yarda en uno A la yarda 20 Parece que vuelve a tener el primero y 10 Las últimas 10 yardas para entrar a la zona de anotación Sacan la jugada Sacan la jugada Lance el pase Parece que es pase interceptado Parece que Carpetro marca que no fue nada No fue nada Vendrá Segunda oportunidad Parece que la jugada anterior Si fue pase interceptado La carpa nos estorbo un poco Pero Continuamos grabando Es primera oportunidad Y 10 yardas por avanzar Sale la jugada Lance el pase Se va afuera El terreno del juego Vendrá segunda oportunidad Segundo down Y las mismas 10 yardas por avanzar Interceptaron Pero se quedaron Muy encerrados Por Y es tacleado el coreback Intentaba escapar Pero Los defensivos lo taquean Antes de que agarrara la carrera Vendrá Tercer oportunidad Tercer down Y 11 yardas por avanzar Sale la jugada con su corredor Intenta tomar las bandas Gran presión defensiva Que estamos viendo De parte del equipo de Panthers Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Lanza la patada Muy corta la patada Se queda por la yarda 30 Tras la ofensiva de Panthers Nuevamente Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Movimiento del número 24 Y es en contra de Panthers Se repite Primera oportunidad Ahora es primera y 15 Después del castigo Sale la jugada Lanza el pase Y le queda muy bajo Al receptor Vendrá segunda oportunidad Segunda oportunidad Las mismas 15 yardas Por avanzar Sale la jugada Se la dan A su jugador número 24 Que entra por el centro Y se queda cerca Y se queda cerca De otra vez Tener Las 10 yardas Que eran inicialmente Vendrá tercera oportunidad Tercera oportunidad Y las 10 yardas Por avanzar Acomodándose la ofensiva Sale la jugada Lanza el pase Estaba muy difícil Ahí tenía también Dos defensivos Y el pase Le queda muy elevado Vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Las 10 yardas Por avanzar Parece que Se la van a jugar El equipo de Panthers Sale la jugada Lanza el pase Y En esta ocasión Es incompleto Entrará la ofensiva De Legionarios Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Con esta jugada Damos inicio Al cuarto cuarto No tiene presión El coreback Lanza el pase Lamentablemente El Receptor Le quedaba muy lejos Y el pase Salió muy corto Hay un Hay unos pañuelos En el terreno de juego Yo creo que va a ser En contra De Legionarios Esperemos a ver Que indican Los oficiales Parece que se va a anular Hubo dos Castigos Me parece Vendrá Primera oportunidad Se va a repetir Se repite Primera oportunidad Sale la jugada Lance el pase Y Me queda Muy abajo El receptor Vendrá Segunda oportunidad Segunda oportunidad Las más 10 yardas Por avanzar Sale la jugada Se la dan A su corredor Que muy Hace muy buenos Movimientos Tiene el primero Y 10 Sigue moviendo Las piernas Queda En la yarda 30 35 Me parece Gran jugada De la ofensiva De Legionarios Muy grandes Movimientos Del número 22 Que parece que sale Sale lastimado Esperemos Se encuentre bien Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Sale la jugada Lance el pase Y en esta ocasión Vuelve a ser incompleto Le queda Abajo El ovoide De hecho Hay un pañuelo En el terreno De juego Vamos a ver Que indican Los oficiales Segunda oportunidad Las más 10 yardas Por avanzar Sale la jugada Tiene presión El coreback Lance el pase Y es Por paso Es interceptado Hay un pañuelo En el terreno De juego Y es en contra De Legionarios Tercer oportunidad Sale la jugada Lance el pase Y es Incompleto La cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Lance el pase Le mete el manotazo El defensivo Evitando que Se quede con el balón Vendrá Primera oportunidad Y entrará El equipo de Panthers Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para el equipo De Panthers Sacan la jugada Con su corredor Poco pierde El ovoide Le llegaron 3 defensivos A taclarlo Hay un pañuelo En el terreno De juego Me parece Que es un bloqueo Y si Es en contra De Panthers Primera y 10 Primera y 15 Después del castigo Sale la jugada Pierden el ovoide Lo recupera El número 4 Número 9 Número 9 Alcansa Al recuperar Me parece Que fueron unas 5 yardas Pero una Si se queda Se queda 5 Para tener El número 10 También hay un castigo Otra vez Pero en esta ocasión Es en contra De 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 Primera y 15 Hay un tiempo Fuera Segunda oportunidad De 11 yardos Por avanzar Movimiento El número 24 Se la dan A su corredor Vendrá Tercer oportunidad Va a ser Tercera y 7 Me parece Tercer oportunidad Y 7 yardos Por avanzar Movimiento El número 9 Se la dan A su corredor Hace un corte Hace otro Vuelve a hacerlo Mueve las piernas Pero los defensivos No le dejan avanzar Ni una yarda Vendrá Cuarta oportunidad Cuarta oportunidad Sacan la jugada La hace personal El número 10 Toma la banda Pero Los defensivos Supieron leer la jugada Y nada más Los dejaron avanzar Pues se quedaron A dos yardas Del primero y 10 Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar Para el equipo De legionarios El marcador Sigue siendo 16 puntos 0 16 puntos Panthers 0 puntos Legionarios Hay un pañuelo En el terreno De juego Aquí en esta ocasión Creo No sé si hubo Un movimiento De Sí Parece que fue De este El equipo De Panthers Va a ser Primera y 5 Por avanzar Corte el corredor Vuelve a cortar Sigue moviendo Las piernas Se mete Entre los Entre los Defensivos Parece que tiene El primero y 10 Hay un Castigo En el terreno De juego Un jugador También está Lastimado Esperemos Se encuentre bien Primera oportunidad 10 yardas Por avanzar El coreback Ajustando la ofensiva Mandándoles Las indicaciones Tiene presión El coreback La decide hacer Personal Mueve las piernas Se queda cerca De tener El primero y 10 Segunda oportunidad Segunda oportunidad Y me parece Que nada más Son Dos yardas Casi Dos yardas Por avanzar Sale la jugada Se la dan A su corredor Hace algunos cortes Se regresa Y Parece que pierde Yardas En esta ocasión Vendrá Tercer oportunidad Tercer oportunidad Y solo tres yardas Por avanzar Y solo tres yardas Sale la jugada Lanza el pase Los defensivos Hace muy buena labor No permite Ninguno Con esta jugada Con esta jugada Damos Terminado Este partido Así termina Este encuentro El marcador De 16 puntos Panthers Cero puntos Cero puntos Legionarios Categoría Juvenil Marcador Play Pro Muchas gracias Por sintonizarnos No 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 No